Música Todavía queda una tanda de ejercicios, serán del 26 de febrero al 28 de febrero. Será en la casa, en el colegio San Ignacio, lo dirigirá Pablo Ormazábal y cuestan 30 euros. Así que apuntaros y no dejéis que os lo cuente. Música Pues porque es una oportunidad fenomenal para que los jóvenes de la diócesis nos reunamos y veamos que hay muchos más jóvenes de los que realmente nos creemos que hay en Alcalá y en los pueblos de alrededor que siguen a Jesucristo. Es un momento de oración muy bueno, ya que en cada uno de nuestros pueblos no podemos rezar todos los días y así podemos reunirnos con la gente. Porque es una reunión con todos mis hermanos diocesanos. Es la ocasión que yo tengo como habitante de Arganda de venir a Alcalá y ver toda esta alegría cristiana. Porque está el Señor, es así. Porque es un lugar donde todos nos reunimos para rezar con el Señor y lo importante es que esto siga después en cada una de las parroquias, pero que todos los jóvenes nos reunamos para rezar ante el Señor y para poner en el centro de nuestra vida al Señor, pues es impresionante y es lo más importante. Estamos aquí con don Samuel, que como está muy bien entero en el seminario, nos va a explicar un poco qué es el Adviento, Samuel. Adviento no significa espera, significa presencia, venida. El Señor que está en medio de nosotros ha venido a salvarnos desde dentro, desde dentro del mundo. Y nosotros le esperamos con alegría. Esperamos una venida que ya ha sido hecha, se sigue realizando y se realizará plenamente. Y lo hemos escuchado en la última canción que decía, cerca está. ¿Cómo podemos preparar esa Navidad en este tiempo de Adviento? Mucha oración y lo fundamental es la Eucaristía, que es esa misma venida del Señor que esperamos ahora, que se sigue haciendo cada día. Bueno, Marta, explícanos en qué va a consistir Sembradores de Estrellas. Bueno, pues Sembradores, como todos los años, es el día 20, bueno, este es el domingo 20, el domingo antes de Navidad. Y es un día para que vayamos todos juntos con todas nuestras parroquias, cantando por la calle y celebrando que van a ser el Niño Dios. Entonces tenemos que ir con nuestro grupo, cantamos un villancicos, hasta que llegamos a la Plaza Cervantes a la 1. Y allí nos juntamos con todas las parroquias de Alcalá y cantamos el villancico que hayamos preparado. Y por el camino vamos felicitando a Navidad, para que toda Alcalá se entere de que van a ser Jesús. ¿Qué hacemos cuando los evangelios de otros años los tenemos en casa cogiendo polvo? Pues lo mejor que podemos hacer es donarlos para gente que no tiene evangelio, es decir, gente del tercer mundo, pues que necesita la palabra de Dios y que por lo que sea no lo tienen, y nosotros sí, así que todos los evangelios magníficos, pasados, de otros años, de hace 10, de hace 20, del año pasado, libros viejos religiosos que ya no uséis, me los podéis traer a mí todos los San Felipe Neris, que yo los recojo. El 8, el 9 y el 10 de enero tenemos un acontecimiento y queremos que nos lo explique alguien. Cuéntanos qué va a pasar esos días. Bueno, pues el 8 de enero vamos a hacer una convivencia de novios, vamos a enviar un dítico con la información que se colgará en la página de la Delegación de Juventud y en la de Familias, y bueno, pues va a ser un encuentro de novios para prepararnos, para conocernos. O sea, el dítico va a estar en la página de la diócesis, ¿no? Eso es, en la página de la diócesis, de la Delegación de Juventud y en la de Familias. Para mí, lavidacristo.es. Si quieres pasar la Navidad fuera de aquí de Alcalá, varias personas de la diócesis van a hacer un viaje a Međugorje para poder pasar la Navidad ahí con otras personas. Va a estar, van a hacer el viaje entre el 31 de diciembre, 80 de diciembre y 5 de enero. El viaje será de 400 euros y tendréis que hablar con Inma Molina, que es la responsable de estos viajes. Va a ir pocas plazas, así que por favor, daros prisa. También hay otro viaje para... Siria y Jordania, del 30 de diciembre al 10 de enero, por 700 euros. Así que entonces, si queréis hacer algún viaje o de Siria a Međugorje, hablad con Inma Molina o mandad un email a javier-recio4.com y ya os pasaremos con Inma Molina. Ha sido un año lleno de ilusiones, de esfuerzos, ¿a que sí? Lleno de trabajo, pero seguimos al año que viene, en 2010, en Adal TV. Por él y para él. ¡Gracias!